El presidente de Medellín viene por el equipo rojo el profesor Pedro Sarmiento. Recordamos la asistencia de hoy 8.118 personas. Profe, buenas tardes. Leitadores fue el trumbo. Preguntarle qué se hizo en ese entretiempo, profe, porque la verdad el primer tiempo fue discreto por parte del Medellín y del Cali, pero el segundo, la actitud del Medellín en el fútbol fue impresionante. ¿Qué se hizo en el camerino, profe? Bueno, buenas tardes, hombre. A ver, de pronto por ahí no me difiere pues en el concepto, que me parece que es lógico y normal que ustedes lo vean de una forma y otros lo vean y uno lo vea de otra manera. Primero, en el primer tiempo, pues, se dio el gusto de pronto por ahí decir que fue discreto, porque el esfuerzo de los muchachos y la seguridad que se dio en defensa es un trabajo también que se hace en semana, es un trabajo acumulado. De pronto faltaba algo más de profundidad que nos la daba Giovanni y faltaba de pronto algo de determinación en la parte de arriba. Bueno, ya cuando llega el segundo tiempo y se hacen los cambios por la necesidad de obtener el triunfo, desafortunadamente llega un gol de parte de ellos, pero de las cosas importantes y rescatables es el temperamento que ellos mantuvieron en su cabeza de no cambiar las condiciones de juego y de remontar el marcador. Yo creo que es supremamente meritorio de parte de ellos haber logrado una victoria como se lo ve hoy. Profesor Pedro Sarmiento, muy buenas noches. Hoy fue importante el ingreso del público. Creo que esa gestión de los directivos, sobre todo del doctor Calomario Mejía, es importante porque la tribuna empujó, motivó, energía positiva. Pero también el equipo sabía y era consciente que hoy se jugaban una final y juegan un partido donde se muestra la jerarquía y que al Colorado hay que tenerle respeto. Sí, yo creo que la gestión fue importante. Yo la verdad esperaba que viniera más gente. Estamos haciendo cuentas alegres. Abortunadamente no vinieron sino 8 mil personas, pero muchas gracias a ellos porque es que yo digo que el aliento que baja de la tribuna hay que tener mucha fuerza, mucha energía para que esa gente venga. Realmente la pasión de ellos no tiene precio. Yo creo que la hinchada, inclusive cuando estábamos en el hotel yo veía hinchas que hacen un esfuerzo y hacen una cantidad de cosas por manifestar su fuerza, transmitir esa energía que no la hacen sino ellos. Yo sería mal hincha. Yo no haría lo que ellos hacen, pero realmente pues es de resaltar y de reconocer esa interés que tienen ellos, ese sacrificio, esa lucha que tiene esa gente por venir al estadio. A ellos muchísimas gracias y obviamente pues hubiéramos esperado más público, pero bueno, con ellos creo que nos alcanzó. Yo creo que teniendo este estadio lleno, vestido de rojo, sería espectacular. Esperemos que Dios nos dé la posibilidad de clasificar y que la gente nos pueda acompañar más vivamente. Sabiendo nosotros desde todo punto de vista que el público juega un papel importantísimo, que los hinchas juegan un papel importantísimo en todo el equipo. Ellos son nuestro jugador número 12. Espero que estén contentos y que nos apoyen y nos sigan respaldando. Yo creo que el trabajo que hizo el equipo hoy es importante desde todo punto de vista, el primero y el segundo tiempo, con la diferencia de que en el primero, en el segundo nos hacen el gol y que tuvieron la fortaleza mental de remontar ese marcador y ganar bien. Profe, buenas noches y felicitaciones por dos temas. Primero, la intensidad. Estaba hablando ahorita con Leonel y dice, tuve una intensidad en los 90 minutos, impresionante, y ahí hay que reconocerlo. Y segundo, el tema de los cambios, muy oportunos en la etapa complementaria, pero me llama la atención la de Cristian Recep, que hizo un muy buen primer tiempo, pero tenía amarilla. Viene la pregunta, la exclusión de Cristian es por dos temas, aparentemente uno se da cuenta desde arriba. Primero, la amarilla y hay que salvarlo. Segundo, porque el Cali no tenía volante armador, no empezó con Lizarazo, Camacho muy a la izquierda, y pues Domínguez más caracho, más mixto que filtrador de Opasegol. ¿Ha visto esa hora con el 4-1 con Abilcar como único volante a recuperar otra vez el remate del segundo tiempo, profe? Bueno, la lectura del partido nos dio esa posibilidad. Es posible que sí, que por la amarilla de Recep hoy hayamos tomado en parte la decisión, pero era más por cuestión de juego, porque creo que en Cali, haciéndose 4-2-3-1, nos estaba de pronto por ahí limitando la posibilidad de avanzar más. Con Julian uno encuentra más manejo, más claridad, otra cosa. Y me mire que cuando inicia el segundo tiempo, sin Cristian nos hacen el gol inmediatamente. Entonces, yo le tengo fe al 4-2, porque en las semanas de trabajo, en la medida que vaya pasando el tiempo, nosotros tenemos que fortalecer con el trabajo el hombre a hombre. Si yo llego a encontrar un 4-1 que es fuerte en el mano a mano, que gana en el uno contra uno, que se respalda permanentemente y encuentre un funcionamiento perfecto en ese 4-1 con los hombres ideales, es muy posible que uno intente cambiar de alineación y pueda poner de ahí para adelante jugadores de más manejo y de menos marca. Yo creo que salimos ganadores sin cepillar mucho, porque la hinchada ayudó mucho. Porque el equipo me pareció que se partió. El partido agarró emoción y entusiasmo porque era ahí vuelta, más ida de nosotros que vuelta de ellos. Entonces, sí tuvimos mala pelota, la entrada de Marco fue fundamental, desequilibra desde todo punto de vista y Julian entró muy bien. Entonces, uno le apuesta más a la permanencia en el partido, de acuerdo a lo que trabaja en la semana, que de pronto por ahí una eventualidad de lo que pueda suceder de acuerdo a la lectura del partido. ¿Qué se anima a excluir a Ray Banegas de pronto por la velocidad que tiene? Si bien no tuvo un buen primer tiempo, pero por ahí tomó el balón, encaró y tuvo remates a fuerza. Ray para mí sigue siendo un jugador fundamental. Yo diría que en este momento es un jugador equilibrio. Esa clase de jugador en el fútbol colombiano es fundamental porque desequilibra. No son capaces de armar una figura de tres, ocupar un espacio importante. Y cuando tienen la pelota son capaces de desequilibrar. Lo que pasa es que entró en que quería de pronto por ahí porque perdió un par de pelotas en querer resolver individualmente. Y ahí perdió seguridad, perdió confianza. Entonces, ya levantar el estado de ánimo de dentro. Y un partido es muy difícil. Entonces, por eso optamos en cambiarlo. Pero para mí sigue siendo un jugador fundamental y un buen crecimiento en Medellín. Profe, usted ya manifestó que le faltaba a Independiente Medellín en el primer tiempo ese remate y esa profundidad para el segundo tiempo lo encuentran. ¿Era la propuesta suya en el primer tiempo de sostener y ya hacer las variantes en el segundo, como por decirlo así, para rematar ya el encuentro con el desgaste que se había hecho? ¿O fue la lectura del compromiso como tal? Bueno, son las dos cosas. Lo que pasa es que yo trato en la semana de fortalecer el trabajo nuestro. Y miramos de reojo con la alineación del equipo visitante o del equipo que nos visita. Entonces, puede ocurrir por alguna de las dos cosas. O por la necesidad de nosotros ganar. O por el trabajo que nosotros tengamos y que haya una credibilidad en el manejo y en la tenencia de balón y en la seguridad. Después, yo no quisiera ganar haciendo cambios. Porque es que toda la semana trabajo de una forma, en un estilo. Pero también es válido. Hay alternativas como en el caso de hoy que los que entraron, entraron bien y resolvieron. Entonces, creo que también es válido el esfuerzo y la capacidad que ellos tuvieron. Profe, buenas noches. Por acá estoy. Bueno, y aprovechando los jugadores que también llegan, llega Leandro y Giovanni Hernández. Pues, para los dos jugadores que apenas llegan, el pensamiento de ustedes del partido en general. Y para el profesor, adelantándonos un poquito, lo que viene en Barranquilla con Junior Profe. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo va a ser para que el equipo tenga más continuidad en el juego y no tenga un primer tiempo regular y un segundo tiempo muy bueno como lo tuvo hoy? Bueno, yo te diría que el primer tiempo, pues, ustedes lo llaman regular. Pero, porque es que el segundo fue supremamente bueno. Pero en el primer tiempo se hace un desgaste, una tenencia de balón. Y yo les decía ahorita, quien filtraba esas pelotas, el que le daba profundidad al equipo era Giovanni. Porque se recostaba al lado de los volantes de Marca y metía ese pase que era desequilibrante. Como les expliqué a alguno de ellos, nos da la posibilidad de que Ray perdió algunas pelotas y que Restrepo ya tenía amarilla. Entonces, nos atrevimos, entre comillas, a correr el riesgo. Y desafortunadamente, empezando el partido, nos hacen, el segundo tiempo nos hacen el gol. Pero la tenacidad, la voluntad, las ganas, el orden del equipo manejando la pelota, en el segundo tiempo nos dio esa claridad de conseguir los tres goles. O sea, que yo creo que, como te dije anteriormente, el mérito es el de ellos, de los jugadores que mantuvieron un nivel bueno, ideal, deseado. Yo creo que la gente, o sea, sería yo pues un injusto decir que lo que hizo Giovanni hoy lo desea cualquier técnico en el fútbol colombiano. Hoy jugó lo que uno pretende, él ha hecho un esfuerzo importante. Se ha puesto físicamente supremamente bien y eso ustedes lo vieron corriendo hasta los últimos minutos. Entonces, si eso nos contagia y nos irraia, yo no tengo la posibilidad de clasificar y apuntaríamos al título. En buena hora le llegó a usted el Deportivo Cali porque no es fácil hacerle tres goles al Cali. Hoy desnudo usted con sus muchachos al Cali en el segundo tiempo. Tiene recambio, quedó comprobado. Tiene con qué hacer grandes cosas, quedó comprobado. Llegó a los ocho, eso es cierto en la tabla. Los números así lo muestran. Quiere decir que usted tiene un grupo inmenso para poder pelear con los cuadrangulares. Quiere decir que los recambios le funcionan, usted puede hacer una muy buena labor en semana y sí que es cierto pensando... Estamos completando dos meses. Correcto. Y ellos... Más valor tiene ese, eso es lo que yo quiero que usted amplíe. Ellos... El ser humano tiene muchas inteligencias. Y una de las inteligencias que tiene este grupo es la obediencia. Han entendido y han aceptado la capacidad que ellos tienen de juntarse, de trabajar bien y hacer lo que hicieron hoy. Esa es la mayor motivación. Hoy le ganaron uno al Cali. Le sumaron a la inteligencia de ellos, a la capacidad de ellos. Entonces, esa es la respuesta que uno quiere de un grupo. Que haya desde todo punto de vista, desde el orden físico, del trabajo técnico, táctico, una respuesta. Hay que apuntarle a cosas importantes. Y lo que yo decía aquí al principio, Medellín, estando en esta ciudad, merece tener un equipo como el que hubo hoy. Y si los jugadores se ponen en lo que tienen que hacer, le dan esa satisfacción a la gente. Y los resultados son como los que se encontraron en la tarde de hoy. La visión de los dos muchachos de lo que fue el partido de hoy, y sobre todo que demuestran que el Medellín sí tiene jerarquía. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Sí, yo creo que el profe fue claro en expresar lo que pasó en el primer tiempo. Creo que el primer tiempo fue de conocimiento del partido. Un cali bien parado, pero que Medellín en un momento dado siempre trataba de filtrar, de dar la puntada realmente que se tenía que tener. Y creo que nos faltó un poquito en la parte de definición de saber en ese momento donde filtramos bien, dársela al jugador mejor ubicado. Pero creo que siempre el equipo tuvo una actitud y un deseo siempre de buscar el arco contrario. Ustedes tienen que saber que el equipo de hoy, más allá que como dijo el señor ahora, el cali ya está clasificado, pero ustedes tienen que saber que hay un punto invisible, que todos los equipos que están arriba pelean por ello. Y a eso vino el cali. Entonces no fue difícil. Creo que le ganamos a un gran equipo. Obviamente uno es consciente y sabe que el partido fue de dos tiempos totalmente diferentes, pero que son importantísimos. El primer tiempo para mí creo que fue un desgaste importante para con el cali. Y el equipo después remató muy bien en un segundo tiempo donde los cambios del profe surgieron en realidad como se querían. Y segundo, que creo que físicamente nos comportamos a la altura para poder desgastar más al cali y rematar muy bien. Donde creo que más allá de tres goles, pudo haber sido un cuatro y un quinto gol para irnos más felices, como decíamos. Y hoy pues muy tranquilo creo que todos nosotros con mucha humildad de saber que la posibilidad sigue latente como lo expresé después del partido. Estamos felices, estamos con un pie adentro donde tenemos que ir a remar a Barranquilla. El equipo creo que hoy se hace más fuerte y bueno, como les dije, es un sueño lo que tenemos de ir a Barranquilla a sacar el resultado para, ojalá Dios quiera, como hoy, podernos meter o quedarnos entre los ocho en realidad. Leandro. Primero, buenas tardes. Creo que el profe y yo ya dieron lo que era la parte futbolística, entonces queda bastante claro. Es saltar la actitud del equipo desde el primer minuto, como siempre, obreros. Creo que la unión, la sinergia se nota en cada uno de los momentos del partido. Entonces, seguir trabajando, contento porque estamos adquiriendo cada uno de los conceptos que se trajan en semana. Se colocan al servicio del equipo en el partido y hoy seguimos vivos después de tantos problemas de un semestre difícil, complicado, y que hoy nos hemos levantado con fuerza y aún dependemos de nosotros. Entonces, saltar esa parte de amor propio, de respeto hacia esa institución que han tenido los muchachos. Finaliza la red de prensa, agradecemos a todos por su asistencia, al profesor Pedro, a Giovanni y a Leandro. Muchas gracias.